Amorcito mío, yo tan de adentro, yo tan escondido, yo tan de especial Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento, es por no ser de malvega Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado, y yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un fusilo, que al fin llueve a muerte Una eternidad Vente papi Henry Vente mi rey hermoso Fuente el aplauso para recibir a su majestad Soy la reina Isabel, hijo de la enseñanza Su majestad Henry Carrera Fuente el aplauso, mi raza Vente papi Fíjate, chicos, saludos a todo el mundo Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan escondido, mío tan de especial Amorcito mío, si no te presumo, y te grito al viento, por no ser de malvega Un día, unos meses, un año, un fusilo, que al fin llueve a muerte Amorcito 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 Gracias por ver el video